El Ojo de Chalda y los hermanos de final Pino Castillo Vamos a ver, vamos a ver este corto Vamos a ver el de Chaterhan González Empieza a meterse a la zona caliente A la zona de gestación de la jugada número uno Vamos a ver este corto Se muestra resentido En la manga de salida Chacal se la va a dormir Listo este corto Listo Alexander Jair González La número uno, cuatro de Costa Rica Alexander Jair González llega y se sienta Totalmente Sobre los lobos de este toro El corto A los muchachos de la barra Les tenemos una sorpresa Se vino un piura para ustedes Para que lo disfruten Para que lo vuelven Para que lo bailen Para que lo duerman A prepararse Listo Alexander Jair González Listo este corto Evento número 19 Cuatro de Costa Rica Playa Frotrano Playa Frotrano Un placer enorme venir A compartir por primera vez Listo Alexander Listo Alexander Listo Alexander Bucada número uno, cuatro de Costa Rica Toto Santa Dijo Bucada número uno, cuatro de Costa Rica Y no pide a Frota Haya traselde ese toro volcándose, 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 calando, castigando, marchichando, 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 marchichando ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!